¡Salud! Homerolandia, entrada 50 dólares El mundo de la cama elástica La tierra del norte Fuerte aventura Uy, huele muy raro allá adentro ¡Claro que no! Otto, ¿qué te pasó? Nada, acomódame el brazo nada más Gracias, viejo ¡Ay, perdí mi turno! ¡Ay, mi brazo! ¡Ay, mi lengua! Cada santo nos acerca más a Dios ¡Atrápame, señor! ¡Atrápame! ¿Qué hicimos para que Dios se enojara? ¡Fuiste tú! ¡No salten encima de mí! ¡Estoy lastimado! Niños, niños, cuando se lastimen Háganse a un lado y dejen saltar a otros Homero, esto es terrible Está bien, está bien Lo voy a arreglar Precaución Te dije que esto no era buena idea Bueno, ya Voy a deshacerme de la cama elástica ¡Jaque mate, doña cama elástica! Muy bien Muy bien, tú ganas por ahora Pero algún día te vas a oxidar ¡Sí, te oxidarás, maldita! ¡Papá! 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 ¿Quieres deshacerte de la cama elástica? Ajá Observa Un candado de bicicleta Ahora te das vuelta y cuentas hasta tres Uno, dos, tres Bueno, que sean cinco Bien, ya tengo cama Un candado de bicicleta